Porque cuando estás enganchando a O'Malley, en y en y en y en, hace un evento... ¡Ojo! 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 ¡El walk-up KO! Bueno, hay un beef medio absurdo, me parece un poco absurdo porque no le veo sentido, no son dos peleadores de la misma división, pero Paty ya salió hablando. Paty de Bari, Paty de Bari, Paty de Bari, me gusta, me gusta el nombre. Bueno, ya salió hablando basura de O'Malley, una cosa que yo no entiendo porque no están en la misma división, independientemente de si tiene o no razón. Le puedes decir flojo a O'Malley, le puedes decir que no tiene piso, cosa que yo considero que es real. O'Malley después salió defendiéndose diciendo, no, es que la gente piensa que yo no tengo piso porque como tengo buen striking y nunca llego al piso, pues, bueno, la gente piensa eso de mí. A ver, es que la única vez que vi a O'Malley llegar al piso fue con Chito Vera y Chito Vera le pasó por arriba. No estoy diciendo que tenga o no mal piso, pero sí que la defensa de Graham Pound fue pésima. Y una cosa que hay que tener en cuenta en este momento porque me van a decir, no, pero es que estaba lesionado. Ya, pero estaba lesionada la pierna, estaba lesionada la pierna. Recuerden que Conor con la pata partida sobrevivió contra Baurier, o sea, la peleó, la peleó, la peleó y pidió la parada médica, ¿ok? Entonces, lo que estaba lesionado era la pierna. La cantidad de Graham Pound que se comió después fue porque prácticamente se rindió. Y esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, lo que tenía era dormida la pierna. Ni siquiera era una lesión grave ni nada, ¿no? Era dormida. Tenía dormido el nervio y ya está. El Graham Pound que se comió, no hay una justificación clara. No podemos decir, no, es que tiene muy buen piso, no sé qué. Bueno, por ahora no. Bueno, lo poquito que le hemos visto, por ahora no. No, por ahora no es así. Y lo otro que me llama la atención es, Shang-O Malik no está en esa división. De hecho, él se lo tomó un poco, bueno, le respondió, pero tampoco le respondió de una manera. Dijo, lo único que estás buscando es fama y sabes con quién tienes que hablar. O sea, sabes a quién tienes que dirigirte. Es verdad, es verdad, pero creo que son dos peleadores totalmente diferentes. Uno que está dispuesto a agarrar golpe, uno que está dispuesto a intercambiar, uno que está dispuesto a dar un show, un espectáculo. Shang-O Malik, no estoy diciendo que no lo sea, pero el problema es que hasta que no elija pelear con un top, no podemos defender a Shang-O Malik. Lo siento, me encanta a Shang-O Malik. Es buenísimo. Pero hasta que no lo veamos con un top, no lo puedo defender, no puedo decir, bueno, Shang-O Malik y esto, Shang-O Malik y lo otro. No, quiero verlo con alguien que patee duro las piernas de nuevo y quiero verlo con alguien que tenga buen piche y buen grand ampawne. Porque sí, que tiras unos highlights que están brutales y las combinaciones de Shang-O Malik son brutales, pero tampoco le puedo quitar razón a lo que está diciendo Paddy de Bari. Paddy de Bari. No le puedo quitar la razón a lo que está diciendo. Porque en parte tiene razón. En gran parte tiene razón. En tu última pelea, Shang-O Malik, te buscaron un tipo que estaba fuera de la UFC. Mira los esfuerzos que están haciendo para mantener a Shang-O Malik como una estrella. Miren los esfuerzos que están haciendo buscando gente fuera de la UFC. Que también hay que tener en cuenta que muchos peleadores no quisieron tomar la pelea con él, pero es que tampoco se llamó a nadie del top 10 o del top 15 por lo menos. Estoy seguro de que mucha gente hubiese tomado esa pelea. Segurísimo, vamos. Estoy bastante seguro de que mucha gente hubiese tomado. Si no lo llama, bueno, si no lo llama, ¿cómo se van a celebrar estas peleas? Y yo creo que Paddy de Bari lo que está haciendo es muy inteligente aquí y está diciendo, miren que yo no soy como el pendejo este que no quiere pelear con nadie. Yo sí voy a ir, o sea, quiero ir escalonadamente, pero no le tengo miedo a nadie. Voy para arriba de todo el mundo. Es lo que está diciendo. Y recalcando, la estrellita que ustedes tienen ahora, porque hay que reconocer que prácticamente el nombre más importante que hay como estrella, estoy hablando, fíjense, no pelea con nadie y vende y la gente quiere ver sus peleas, echando mal. No está en ningún ranking ni está por ninguna parte ni nada, pero a la gente le gusta la personalidad. Es tipo un marihuanero loco lleno de tatuaje que habla, que habla mucho y que hace highlight. A la gente le gusta eso. Bueno, pues Paddy lo que está diciendo es yo hago lo mismo que este, brother, pero encima tengo piso. Ojo, cuidado conmigo. Encima tengo tremendo piso. Conmigo se las van a ver crudita, crudita y no voy a hacer lo mismo que este. No soy penco. No le tengo miedo a la gente del top. No lo soy. Yango Mali salió declarando y diciendo que si al final va a obtener la misma paga, ¿para qué va a pelear con peleadores rankeados? Y cuando yo vi eso, yo me quedé así. Yo dije, wow, o sea, este tipo realmente no quiere. Lo dijo literalmente. Dijo, a ver, si me van a pagar lo mismo por pelear con un cualquiera que por pelear con un rankeado, que por pelear con un top, ¿para qué me voy a arriesgar a perder en mi récord? ¿Para qué me voy a arriesgar a recibir un cabo, a recibir daño y no sé qué? Mejor peleo con cualquiera y ya está. Y fíjense hasta dónde está llegando esto de Yango Mali que ya es que él descaradamente lo dice. Yo no quiero ascender en los rankings hasta que no me paguen más. Pero es que para ganar más, desde mi punto de vista, más allá de que vendes y todo eso, también tienes que ganarle a alguien, hijo mío. No sé cómo ustedes lo vean. Pónganme su opinión, por favor, en los comentarios con respecto a esto, pero tienes que ganarle a un rankeado. La única pelea con un rankeado que tuvo fue Conchito Vera. La perdió. La única. Ya, después, ya. Entonces, yo creo que si no le ganas a un rankeado, Padre tiene razón. Tengo que darle la razón al tipo, el chamaquito, que es jovencísimo también, igual que tú, es más fajador, da tremendo espectáculo. Hay gente que dice, no, no me gusta cómo habla, no sé qué. A ver, hasta el pelado de este chamaco, hasta el corte de pelo que tiene, lo va a hacer más famoso todavía. Porque lo hace parecer más niño todavía, lo hace parecer, yo qué sé, como más infantil. como más inmaduro, como más, no sé, pero hasta eso le va a funcionar bien. Hasta eso. Y el chamaco es fajador y como dije, es hablador. Está bien que vaya contra Shango Mali. A ver, lo que yo veo con respecto a esto, como digo, es que no se van a enfrentar nunca. Porque el corte de peso de Pari es bastante cabrón. O sea, él queda muy rayado para dar esas 155 libras. Él no va a ir a las 135 libras. Y Shango Mali es un 135 que no es pesado. Él lo ha dicho, que él no pesa mucho. Es altísimo, pero es flaco. No es muy pesado. Entonces, no veo a Pari, por ejemplo, haciendo una pelea que seguía, bueno, la vamos a pactar en 145. No, no, no lo veo. En realidad, no lo veo. Ahora, la parte inteligente que le veo es que lo busque, que diga, bueno, tú, que eres un pendejo y siempre estás hablando de que eres la estrellita de la UFC y no sé qué. No, llegó uno que sí está dispuesto a pelearse con todo el mundo que encima tiene piso y que sabe tomar golpes. O sea, la verdadera estrella a partir de ahora soy yo, el verdadero nombre que lo dijo en la entrevista con Michael Bisping, el verdadero nombre de la UFC o el nuevo nombre de la UFC grande soy yo, no tú. Y es lo único que está haciendo para que se entienda es buscando la popularidad que él cree que merece por lo que él va a hacer. Por eso es que yo le decía mucho cuidado con que Dana White no le quiera dar peleas importantes a este chamaco. Yo espero que no. Espero que este chamaco y me gustó, por eso en parte me gustó el ataque un poquito, no me gustan mucho estas cosas pero un poquito me gustó porque lo que está diciendo es no voy a hacer la misma pendejada de este loco. Me voy a ir para adelante, para adelante, para adelante y voy a tratar de ser un atleta top. Voy a tratar de ser un peleador top. Voy a tratar de ganar y eso está muy bueno. Ahora, un chamaquito de 26 años como dije está muy verdecito todavía en el striking. Complicado que le pueda ganar un top ahora mismo. Tienen que llevarlo con algodones ahí poquitico de poco por lo menos darle 2, 3, 4 peleas antes porque ya ha pasado otras veces que hay atletas que los apuran como por ejemplo Hermes Chabashian que la ha pasado mal. No es que el chamaco sea malo, creo que es buenísimo pero de pronto te tiran con true top y no todo el mundo es Giri Prochaca que llega y se mete rápido a los top. No es tan fácil esto. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura. Déjenme por ahí lo que ustedes piensan con respecto a esto pero los que me están diciendo una pelea entre Shang O'Malley y este no la veo. No veo esa pelea de verdad. No sé, tendrían que pactar un peso, no la veo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.